El Club Hípico La Silla lleva a cabo su internacional evento CPDI La Silla 2023 selectivo para París, en donde jinetes de gran trayectoria se instalan para demostrar el gran trabajo que han realizado con sus caballos y así buscar un lugar en la máxima justa olímpica. Estamos muy contentos, primeramente, por este concurso que se pudo hacer en casa en Monterrey, en un gran lugar como es el Club Hípico La Silla. Es la primera vez que se tiene un evento internacional y que sea clasificatorio de paraolimpiadas, para París 2024. Eso es lo que nos llena de mucha alegría y más orgullosos de estar en Monterrey y muy contentos por nuestra participación en estos tres días. Hoy termina nuestra participación, es el último día de competencias. En la categoría Dresage, grado 3, Ignacio Treviño, jinete mexicano que vive con lupus desde hace algún tiempo, arrancó su participación bajo la mirada de los jueces y con gran concentración. Logrando buenas calificaciones que lo instalan en buenos lugares en esta competencia. Estamos en el inicio de la temporada, es un caballo novato, es un caballo joven, cero experiencia, entonces es su primer pista y creo que nos dio grandes notas y sobre todo los comentarios de los jueces son muy positivos. El trabajo y pasión por lo que hace lleva a Ignacio a sentir cerca la posibilidad de asistir a Paralímpicos y no deja de luchar y siempre estar cerca de su caballo. Cucul es un caballo del criadero de la silla, es un caballo que apenas nos entregaron en noviembre del año pasado, recién desbravado, entonces tenemos muy poco montándolo, entonces como te comentaba hace rato, es un caballo completamente novato, nuevo, potro de seis años, entonces se ha comportado bastante bien, tenemos no más de tres meses montándolo, entonces la verdad que es un gran caballo porque tiene una cabeza muy tranquila, una gran cabeza, un gran corazón y sobre todo un temperamento increíble que cuando tú quieres que saque esa energía para darle la pista, lo hace y cuando quieres que esté tranquilo, lo va llevando, entonces pues es un gran caballo y creo que hemos hecho un buen match. Ignacio Treviño Fuerte, está más fuerte que nunca y en su plan de vida está participar en París y su familia es un importante eslabón para conseguir este sueño. Mi familia, mis padres, mis hijos, las personas que me rodean nos apoyan al máximo, están siempre conmigo, siempre impulsándonos, ayudándonos a que estemos mejores y pues la fuerza mental es importantísima porque arriba del caballo ya no cuenta mucho la discapacidad, sino tienes que estar lo más fuerte posible de mente y de corazón. El deporte ecuestre sigue trabajando y Nuevo León levanta la mano para poner en alto esta disciplina a la que se le ha invertido tiempo, esfuerzo y mucha dedicación. Con imágenes de Santiago Arriaga, Canal 28, Homero Chiaves.